Diego Forlán, enhorabuena, antes que nada. Uruguayo, uruguayo, esto es increíble, te has convertido en el héroe de esta competición y de esta final, no digas que no. No, bueno, la verdad que este partido, yo creo que merecíamos ganarlo, una lástima el empate de ellos, pero bueno, me tocó hacer los goles y siempre lo disfruto mucho y más, en este caso el último gol, en la hora y de la manera que fue, ganando un título. ¿Qué se siente 48 años después poder volver a dedicarle un título a esta afición incondicional? No, todavía no caigo, la verdad que no, es algo rápido, recién fue, creo que con el tiempo nos vamos a ir dando cuenta cada vez más, pero bueno, la verdad que es un sacrificio enorme de todos y bueno, a disfrutarlo. Además de esta afición, ¿a quién se lo dedicamos el triunfo? No, a todos, a todas, la familia, acá vinieron los amigos, mi novia en Argentina, todo el mundo, todos los que están, la familia y la afición. Y ahora por la otra final, ¿no? Dentro de una semana. Sí, sí, a disfrutar esto y descansar y después pensar en la otra. Por cierto, que me comentan que ya hay gente en Neptuno esperándose. Sí, sí, me imagino. Mándales un saludo, diles algo. Bueno, nada, que disfruten, que no hagan mucho lío y bueno, esperemos llegar con el tema del volcán, poder salir bien todos y disfrutar. Venga, seguro que sí, enhorabuena campeón, adiós. Ahora mismo.